Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de animales en situación de abandona en la capital del departamento de Casanare, la Alcaldía de Yopal invierte alrededor de 150 millones de pesos en la adecuación de las instalaciones del Albergue Municipal de Mascotas. El Albergue Municipal de Animales Domésticos del municipio de Yopal, tras una directriz del señor alcalde Leonardo Puentes, en donde necesitamos hacer una inversión y priorizar unos recursos para optimizar las instalaciones de este establecimiento que le presta un servicio social al municipio. La Secretaría de Obras pretende, en esta ocasión, iniciar un proceso licitatorio en el cual hará la inversión de alrededor de 150 millones de pesos para la adecuación del cuarto de cirugías, la construcción de un salón donde se encuentren estos estudiantes o visitantes y conozcan sobre las buenas prácticas de manutención de estos animales, y, segundo, adecuar lo que ya existe para garantizar, digamos, un buen servicio de este albergue municipal. Sin duda, este es un trabajo macomunado con el doctor Eliver Moreno, secretario de Gobierno del municipio de Yopal, obviamente tras una directriz del señor alcalde Leonardo Puentes, en el cual se nos pide y solicita que mejoremos la calidad de vida de estos animales, en la cual nos solicita que quiere que los niños de Yopal y los que visiten este albergue y que conozcan sobre todos los cuidados que deben tener estos animales y así disminuir los índices de maltrato animal en nuestro municipio. Aquí se reciben todo tipo de animales, especialmente, obviamente, perros, gatos, incluso caballos. Tenemos un grupo de veterinarios suscritos a la Secretaría de Gobierno del municipio quienes a diario están interviniendo estos animales quirúrgicamente. Por eso pretendemos, como inversión general, mejorar las instalaciones de la sala de cirugías y las instalaciones donde se recuperan estos animales.